Particularmente el caso de Lucas, de este adolescente de 17 años. Bueno, en general las víctimas del aparato represivo del Estado son muy jóvenes, ¿verdad? Luciano Arruga, Daniel Solano, Maldonado, Lucas, bueno, infinidad de víctimas que no haríamos honor a nombrarlas a todas aquí. En general son jóvenes, en general son varones, y en su casi exclusiva composición de clases son empobrecidos por el ciclo neoliberal que desde la década del 70 domina la configuración del capitalismo, de esta fase del capitalismo. Esos elementos hacen a una clientela específica del aparato represivo que se expresa en como dos grandes modalidades. Por un lado, la captura y la gestión de estas poblaciones jóvenes supernumerarias al proceso productivo, es decir, poblaciones excedentarias, poblaciones que sobran para la reproducción de la riqueza desde el punto de vista de la explotación capitalista. Su encarcelamiento y su gestión a partir del aparato penal, cuando digo aparato penal hablo no solo de la cárcel, sino principalmente de la policía, de la justicia penal y del encierro. Ese aparato penal gestiona y administra en buena medida a estas poblaciones, o sea, son en primer lugar metabolizadas por el aparato represivo como clientela, con un montón de implicancias, asociando entonces pobreza a delito, inseguridad a delito callejero, y un sinnúmero de asociaciones que hacen a esta mal llamada cuestión de la seguridad, etc. Entonces, ser clientes del sistema penal es uno de los primeros grandes destinos que el sistema de represión estatal va a tener para este tipo de poblaciones. Y el segundo destino, que es el que nos convoca justamente a conversar hoy, son en las modalidades de expresión extrema de la violencia del Estado sobre estos jóvenes o estas personas, que es justamente la muerte, pero no solo la muerte, las amenazas, las humillaciones, las lesiones, las mutilaciones, etc. En el caso de Lucas, lo que a nosotros nos parece verdaderamente preocupante es que el sistema de penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, no solo en la provincia de Buenos Aires, pero especialmente en la provincia de Buenos Aires, ha sido harto analizado, denunciado por su carácter cruel, por su producción de sufrimiento. La cárcel siempre produce sufrimiento porque esa es la definición de la cárcel moderna. Ahora bien, en el caso de los jóvenes, todavía existe en la retórica oficial, no solo de las leyes, sino también de los funcionarios, de los jueces, es decir, todo el sistema punitivo para los adolescentes aún conserva un sustantivo quantum de discurso resocializador, socioeducativo. Es decir, ya, dicho de otra manera, para los adultos, nadie espera una cárcel que resocialice, que cure, que reintegre. Ese ideario del estado de bienestar, del keynesianismo penal, está absolutamente sincerado con los adultos. Los adultos están ahí para sufrir, para morir, para sacarlos de juego, porque son los enemigos y necesitamos que estén lejos de nosotros. Este es el sentido absolutamente consensuado de todo el espectro político en relación a la penalidad de los adultos, ¿verdad? Ahora, aquí no hay diferencias, y esto me parece que hay, yo quiero ser muy categórica con esto, en lo que es la exacerbación y la consolidación de un aparato penal punitivo exacerbado y voraz, esa característica es una característica transversal de los 90 en adelante. No ha habido diferencias sustantivas en el tratamiento de la cuestión del enemigo y del enemigo como cliente del sistema penal a lo largo de todos estos años. Dicho esto, en el caso de los jóvenes, de los adolescentes, decía, todavía se conserva con una, a mi criterio, sorprendente persistencia, un discurso donde dice que se los encierra para resocializarlos, para socioeducarlos, para hacer algo bueno con ellos. Si nos remontamos un poco históricamente, la idea acerca de la necesidad de un sistema, de un aparato penal punitivo específico para los más jóvenes, para los niños y los adolescentes, es una idea relativamente reciente en la historia de la penalidad. Recién a partir de los inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se conforman los primeros tribunales de menores y las primeras cárceles para niños. Antes los niños estaban en las cárceles con los adultos de una manera indistintas. El siglo XX es un siglo que se caracteriza por la conformación de un montón de discursos acerca de las necesidades particulares de los más jóvenes y que el castigo debe ser un castigo adecuado, un castigo pertinente para esos jóvenes que están creciendo, que son niños, etc. Esta emergencia de un sistema penal diferenciado y específico para personas adolescentes, para personas menores de edad, desde el punto de vista legal, hace que durante todo el siglo XX va a ser un sistema que se denomina un sistema tutelar. Es un sistema donde el derecho penal aparece de alguna manera escondido sobre texto de la voluntad de tutelar y de encauzar, en términos muy amplios, a los jóvenes que estaban acusados de cometer delito o que tenían algún tipo de situación crítica en su vida. Las indistinciones, la falta de distinción aquí, era el rasgo preponderante del modelo tutelar. A partir de la década de los 90 del siglo XX, principalmente con la emergencia de la Convención de los Derechos del Niño, empieza a ponerse en cuestión ese tratamiento un tanto indiferenciado entre los jóvenes que cometen delitos y los jóvenes que tienen derechos vulnerados sin haber cometido delitos. Ese es un primer eje de apelaciones que hay al sistema de críticas. Y el segundo eje es que el sistema tutelar de menores siempre tuvo un fuerte componente punitivo no reconocido. Con lo cual, la idea es que, Convención de los Derechos del Niño, años 90 en adelante, lo que se empieza a establecer es la idea de que el sistema penal para jóvenes debería, ahora denominarse ya no un sistema tutelar, sino un sistema de responsabilidad penal juvenil que reconozca su carácter punitivo, que reconozca que es una reacción frente al delito y que otorga un conjunto de garantías o de límites a la vocación punitiva del Estado en nombre de la protección o del cuidado de estos jóvenes. Este es, en términos generales, y muy rápidamente, de dónde sale la idea de un sistema penal juvenil. El sistema penal juvenil en Argentina todavía está a medio camino, es decir, la legislación en materia penal todavía responde a un modelo tutelar, pero hay un montón de normas complementarias que responden a lo que se va a llamar, entre grandes comillas, el modelo de derechos, que es el modelo de la Convención de los Derechos del Niño. Pongo comillas porque lo que yo al menos siempre sostengo es que, por más que ahora no lo llamemos más sistema tutelar de menores y lo llamemos sistema de responsabilidad penal juvenil, no quiere decir que no sea un sistema punitivo para ejercer el castigo, en definitiva. Lo que sucede con la penalidad, en términos históricos, es que la penalidad suele reactualizar sus discursos y reactualizar los motivos a partir de los cuales se fundamenta y se legitima la necesidad de castigar. Entonces, ya nadie va a decir que a los jóvenes hay que tutelar, nadie va a decir que los jóvenes tienen que ser curados o corregidos, porque el delito antes estaba asociado a la idea de la enfermedad, eso ya nadie lo va a decir, queda feo, pero ahora la Convención de los Derechos del Niño ha traído todo un andamiaje discursivo, renovado, acerca de las necesidades y los fundamentos del poder de castigar sobre los más jóvenes. Por eso, cuando hablamos de un sistema de responsabilidad penal juvenil, es un sistema diferenciado de penalidad para los adolescentes, pero que en vez de hablar de la cura, del tratamiento, de lo que va a hablar es de la responsabilización y de la socioeducación. Lo que quiero marcar con esto es que la renovación de los discursos punitivos no significa ni una mayor humanización, ni necesariamente un mayor mundo de garantías y de derechos para esos jóvenes. Que se castigue en nombre de sus derechos no significa que sea un castigo más benévolo. Esto me parece que es algo para pensar en el largo plazo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es un sistema de responsabilidad penal juvenil? Es el sistema diferenciado del poder punitivo para las personas que están por debajo de la edad legalmente reconocida como mayoría de edad. En este país la mayoría de edad está establecida en términos plenos a los 18. Antes estaba diferenciada, a los 18 eras mayor de edad para algunas cosas y a los 21 eras mayor de edad para todas las cosas. Desde el año 2009 la mayoría de edad plena está a partir de los 18 años. De esa edad, por debajo, la ley considera que sos un niño, niña o adolescente. Es decir, que sos lo que antes se llamaba el menor de edad. 18 para arriba, adulto plenamente. Para los menores de 18 años existen estos sistemas de responsabilidad penal juvenil o sistemas penales juveniles que son justamente la reacción punitiva legal frente a la presunta comisión de un delito por parte de un adolescente. Hay ciertas características que se suponen que deben tener estos sistemas. Que deben ser limitados, que deben utilizar en la menor medida posible el encierro, que deben ser menos severos que lo que serían con un adulto, que deberían estar orientados a propósitos positivos. Esto a mí, personalmente, es algo con lo que no acuerdo. La idea de un castigo feliz o de un castigo positivo, productivo, a mí me cuesta pensar históricamente en qué momento de la historia de la humanidad hubo un castigo que redonde en un beneficio para el castigado. Suelo pensar que el sistema penal es dañino, produce sufrimiento y por eso, en todo caso, tiene que ser mínimo. Pero me cuesta pensar que va a ser algo recopado para los jóvenes. En el plano del deber ser, una última cuestión que me gustaría plantear sobre esto del sistema penal juvenil como un sistema diferenciado, con jueces penales juveniles, con cárceles denominadas centros de contención o centros socioeducativos, o como le quiera decir, pero que son cárceles para niños y adolescentes. Todo este sistema penal diferenciado para jóvenes, que, recordemos, renueva su discursividad y renueva sus estructuras discursivas de legitimación a partir de la Convención y a partir de los años 90, viene una suerte de renovación, de bocanada de aire fresco a los motivos por los cuales vamos a castigar. Hay un último elemento de ahí que me gustaría criticar, además de castigar en nombre de los derechos de los jóvenes, que es la idea de la responsabilización. Si vos prestás atención, en los sistemas punitivos para adolescentes, en este marco de la Convención de los Derechos del Niño, se llaman sistemas de responsabilidad penal juvenil. La responsabilidad o la responsabilización es una categoría semántica y política propia del neoliberalismo, distintiva del neoliberalismo. El neoliberalismo, en sentido amplio, como matriz societal, y como matriz de dominación política, económica, cultural, apela fuertemente a la responsabilidad de los sujetos, para distintas cosas, para conseguir su trabajo. El monotributista es el ejemplo de aquel que tiene que sortear las dificultades, salir adelante, ser un buen jugador, hacerse responsable de su vida, a las y los beneficiarios de la política social. También se le pide que sean responsables, entonces, que cumplan una serie de requisitos para acceder a los beneficios o la ayuda social. Es decir, esta idea de un sujeto, esta individuación negativa, como diría Castel, esta idea de un sujeto, que está acá, es más descolectivizado, y de un sujeto además que debe hacerse cargo, debe ser responsable y hacerse cargo de la situación, en el juego del mercado, que en definitiva es el juego social. Dicho súper esquemáticamente, esta idea de la responsabilización también aparece en las renovadas maneras de llamar al poder de castigar de los adolescentes. Los adolescentes están en un sistema de responsabilización penal juvenil, porque ellos deben hacerse responsables subjetivamente de aquello que los llevó supuestamente al delito, y de aquello necesario para salir adelante y dejar atrás esa vida de delito y hacer un proyecto de vida en el marco de la ley. Que todos sabemos que ser responsable y tener un proyecto de vida en el marco de la ley para un joven pobre, es vivir en una miseria precarizante, como posición de clase y como posición en la estructura. Pero bueno, lo que quiero decir es, por eso, el sistema penal juvenil tiene mil problemas y esta idea de que los jóvenes tienen que responsabilizarse, cuando sabemos que el sistema captura a los jóvenes que están más destruidos como producto de la desresponsabilización del Estado y de las instituciones sobre ellos mismos. Entonces, vuelvo, decir que el sistema penal los atrapa, los captura, para que sean sujetos responsables y para restituirles sus derechos, es verdaderamente un problema conceptual de base. Eso es un sistema de responsabilidad penal juvenil, un sistema diferenciado que se supone que es menos severo y que está todavía basado en la idea de que van a hacer cosas súper positivas con esos adolescentes que capture la policía y que encierre la justicia especializada de jóvenes. Lo verdaderamente impactante es cuando pasamos a la dimensión de la materialidad institucional, a la dimensión de la vida real y concreta en, por ejemplo, una cárcel de menores. Y aquí llegamos a Lucas. ¿Cómo llegamos a Lucas? Bueno, todo ese ideario de la responsabilización y de la socioeducación penal para los jóvenes se traduce en instituciones de encierro que son, en varios aspectos, peores que las cárceles de adultos que ya todos sabemos que son bastante malas. ¿Por qué? Porque la detención, es decir, el encierro en los adolescentes se desarrolla en un día a día institucional cuya principal actividad es la desactivación. Es decir, un joven en un instituto de menores se pasa más de 20 horas por día encerrado en una celda, solo, aislado, sin vestimenta propia, se les otorga unos uniformes rotos, sucios, de talles y tamaños distintos a los de su cuerpo. A los jóvenes en muchos institutos de menores no se les permite tener zapatillas, están en hojotas y en medias, en invierno y en verano, no hay calefacción. Están, bueno, en el caso de Lucas, en el instituto de Pablo Noé se estaban con las cloacas tapadas, con lo cual convivían, no solo estaban en una celda vacía y pelada, arrasada, porque no se les permite tener objetos personales, no se les permite tener objetos. Es lo que la jerga carcelaria llama celda pelada. Un joven está en celda pelada. Hasta los adultos pueden tener más elementos en la celda. Y las celdas tienen en general los baños tapados, con lo cual el pibe está en una celda donde no puede ir al baño, pero además donde está con olor a mierda y olor a cloaca 20 horas por día. Les quitan el colchón durante todo el día, porque como no hay actividades, si duermen durante el día los adolescentes, a la noche molestan a los guardias. Entonces les retiran el colchón y los dejan en un camastro de metal, solos, con frío y sin nada para hacer la mayor parte del día. Estas son las condiciones materiales en las que se expresa ese ideario socioeducativo, lo cual nos sigue complejizando el asunto. En los centros de menores, en las cárceles de menores, como deberían llamarse, es muy curioso cuando uno va a estos lugares y pide que le abran la puerta de una celda, algo que se ve como una celda, porque es una puerta ciega, con un chapón, con un pasaplato. Es decir, que tiene todas las características de una celda, que uno ve no solo en una película, sino en las cárceles de adultos. Los guardias te dicen, no, no, ¿qué quiere que él abra? ¿El dormitorio o la habitación? Todo el mundo, toda la penalidad hacia los jóvenes siempre está impregnada de un enorme eufemismo que termina siendo muy cínico. Entonces a la celda se le dice habitación o dormitorio, a los guardias se le dice maestros, a los pone candado, digamos, el que abre y cierra la puerta, sin desmerecer la actividad, pero digo, es una actividad de guardia, de carcelero, es maestro. Y en general cuando uno entra a esos lugares, lo que encuentra son dispositivos tendientes a producir sufrimiento y a producir ante todo sufrimiento subjetivo. Esto significa, desde mi punto de vista, que la pandemia y las medidas de aislamiento de la pandemia, en realidad lo que hicieron fue reforzar un dispositivo tendiente a la incapacitación, tendiente a la neutralización, tendiente a la producción de un sufrimiento psíquico extremo en los jóvenes, que preexistía la pandemia. Lo que hace la pandemia es como poner una enorme lupa imaginaria sobre una situación y la exacerba. Lucas se suicida junto con otro joven que, por suerte, no murió, es decir, que logró ser descolgado a tiempo. Lucas muere, pero se intentan colgar dos jóvenes, en el marco de una enorme desesperación producida por la clausura, por el cese de la conexión con el exterior, es decir, estos chicos no podían recibir visitas, no podían hablar por teléfono, podían hablar por teléfono una vez por semana, cinco minutos. Es decir, cuando decimos producir abandono, decimos gestionar la jaula, lo que en sociología del sistema penal se llama la economía de la jaula. La economía de la jaula es cómo vos administrás ese encierro. Es una economía de la jaula que solo puede llevar a la desesperación y a tomar decisiones extremas, como la que padeció Lucas. Porque es un castigo que se basa en, en nombre de la seguridad y del orden interno de la cárcel, cercenar cualquier elemento subjetivo, subjetivante, cualquier alivio que pueda haber en ese adolescente. Por eso, nosotros creemos que lo que le pasó a Lucas es la consecuencia de un sistema que está orientado a quebrar a esos sujetos, pero los quiebra en nombre de su educación. Y eso, a mí, me parece sumamente perverso. Porque lo que está en el fondo es un principio de peligrosidad y un principio de seguridad y orden interno que prima, indefectiblemente, por sobre cualquier otra consideración. Hay una deshumanización profunda sobre aquellos sujetos adolescentes que van a ser destinatarios del encierro penal. Tanto los defensores públicos como organismos de derechos humanos habían hecho enorme cantidad de presentaciones previas a la pandemia y durante la pandemia había corpus colectivos y denuncias exigiendo la contención sanitaria, psicológica y el mejoramiento de las condiciones materiales de esos lugares. Y eso fue deliberadamente desoído por las autoridades. Porque en estos casos hay responsabilidades institucionales de la dirección del instituto, de los funcionarios a cargo del organismo provincial de niñez y adolescencia y también de los y las jueces a cargo de esas detenciones. Hay un conjunto de responsabilidades institucionales que habitualmente son desatendidos. Pero lo que quiero decir es, esto fue totalmente evitable. Hubo una enorme cantidad de advertencias sobre ese dispositivo de crueldad preexistente a la pandemia, exacerbado por la pandemia, hubo una enorme cantidad de preavisos y de elementos para poder anticiparse y evitar esto. Sin embargo, los resultados están a la vista. Es decir, que producir muerte es también parte de esa regulación que tiene el sistema penal sobre determinadas poblaciones abandonadas por el sistema social, de integración social, ¿verdad? Yo creo que hay atributos, en nuestra misma sociedad con atributos radicalmente contradictorios sobre la juventud. Como decís vos, la juventud es una aspiración alta, entonces el consumismo te dice que compres productos para parecer más joven, para sentirte joven, para vivir como un joven. Es decir, la juventud aparece como una aspiracional, principalmente una aspiracional del consumo, del consumismo, y también aparece, en esta tensión contradictoria que vos bien marcás, como una amenaza. La juventud también como algo amenazante. Y a esa consideración, yo le agregaría el siempre imprescindible componente de clase. Porque además los jóvenes que nos dan miedo son los jóvenes pobres. La peligrosidad todavía es un componente de clase, que cuando se concatena con el grupo etario, es decir, jóvenes y pobres, aparece la máxima expresión de la... Porque ahí me parece la construcción social del miedo y del enemigo está fuertemente atravesada por variables etarias y de clases. Con lo cual, los jóvenes pobres aparecen además como el principal problema. Y eso, no solo es altamente estigmatizante, es negativo, etcétera, sino que eso tiene, me parece a mí, también una consecuencia no tan directamente visible, pero políticamente muy relevante, que es la invisibilización de otras amenazas de mayor magnitud que no tienen que ver con el delito callejero, juvenil o lo que sea. Es decir, que nos den miedo los jóvenes pobres significa que no nos va a dar miedo el delito organizado, del delito económico, el delito de los poderosos. Es decir, lo que hace es construir tolerancia sobre eso y reforzar la intolerancia sobre los pobres y los pobres jóvenes. Sí, nosotros tenemos muchas propuestas. Principalmente, nuestras propuestas son mayores herramientas para limitar el poder punitivo. una propuesta muy concreta sería que el organismo de niñez, vos fíjate, en la provincia de Buenos Aires tenés 600, ahora menos por la pandemia, pero suponte en términos generales 600, en una provincia con 15 millones de personas, 600 adolescentes, no parecería ser un problema presupuestario u operativo de relevancia. elevar el piso de sacar de lo indigno las condiciones materiales de los institutos de menores es algo muy concreto que se puede hacer. También hay un problema muy serio con las policías. Las policías deben ser limitadas estrictamente en sus acciones. Pero el problema principal que tienen los jóvenes en materia de violación a sus derechos humanos es la policía. La tasa de policiamiento de Argentina es una de las más altas del mundo. ¿Qué es la tasa? La tasa es la relación entre la cantidad de personas que viven en una provincia, en un país, y la cantidad de, en este caso, policías. La relación entre el tamaño de nuestra población y la cantidad de policías que tenemos es una de las más altas del planeta. Es decir, somos uno de los países que tiene más policías por habitante en todo el mundo. Más que Estados Unidos, más que Israel, más que Brasil, más que los países punitivistas. ¿Por qué sucede esto? Porque en los últimos 20 años, la idea de que más policía iba a solucionar las cosas fue la ola sobre la que surfeó toda la clase política de los distintos gobiernos que han pasado en los últimos 20 años. Y que se han dedicado a ampliar las mallas del policiamiento urbano. Con lo cual, el verdadero y principal regulador del sistema penal sobre los jóvenes no es la cárcel, sino que es justamente la policía. Y policía que se ha dispuesto además selectivamente en algunos barrios. Vos tenés fuerzas de frontera, fuerzas militares intermedias como la gendarmería, custodiando perimetralmente barrios pobres hace muchos años. El fuerte Apache, yo siempre lo digo, el mal llamado fuerte Apache, que es el barrio Padre Mujica o Ejército de los Andes, que está en Ciudadela, es un barrio que está desde el año 2003, controlado perimetralmente por la gendarmería. El cinturón sur desde el año 2012, si no me equivoco, perimetra los bordes pobres de la ciudad y ahí no se manda la policía común, ahí se mandan fuerzas militares como la gendarmería. Entonces propuestas hay muchas, por un lado, que no haya fuerzas militares en control interno. Digo, el paroxismo lo encontramos ahora en la pandemia con el Ejército repartiendo comida en los lugares más peligrosos, no en los lugares con más necesidades, en los lugares peligrosos del conurbano, el Ejército. A Macri nadie le iba a permitir meter el Ejército a repartir comida en los barrios pobres o meter el Ejército en la ESMA a coser barbijos. No se le hubiese permitido eso a Macri. Permitimos un sheriff policial como Bernie avalado por el gobierno de Axel Kicillof y por el gobierno nacional que no lo contrarían. La tasa de policiamiento de este país es altísima, más policía no es la solución y una solución posible sería una menor tasa de policiamiento sobre los sectores empobrecidos, el mejoramiento de la calidad institucional de las instituciones de encierro sobre los adolescentes y también, y esto es muy importante, una mayor y mejor tasa de resolución judicial de las pocas denuncias que se radican por violencia estatal. Para que una persona o joven que es víctima de violencia policial, por ejemplo, radique una denuncia penal, tiene que sortear un sinfín de resistencias y resortes y limitaciones. se denuncia muy poco la violencia policial en relación a lo que verdaderamente sucede. Eso poco que se denuncia, sin embargo, es sistemáticamente archivado o desestimado por la justicia penal. En ese sentido, una respuesta concreta sería que la justicia penal sea más rigurosa y tenga mejores resultados en la investigación del delito que comete la policía en la gestión violenta sobre esas poblaciones. No podemos naturalizar que el 85-90% de las causas de violencia policial, algunas con resultados altamente lesivos, como la muerte, terminen archivadas. ¿No? Eso, lejos de ser, desde mi punto de vista, una falla, es también, más que una falla, es la condición de posibilidad para que la policía siga perpetrando rutinariamente actos de violencia. Entonces, no es solamente un grupito de policías locos. Es una clase política que articula de una manera muy compleja con esas policías, una policía que se expande, y un sistema de justicia penal que verdaderamente no investiga ni sanciona las ocasiones en las cuales esos cuerpos policiales estatales cometen delitos graves contra la vida. Me parece que desarmar esos articulados sobre los cuales se configura las posibilidades de que la violencia estatal exista, es necesaria. Por lo menos es necesario para reducirla. ¿Cuántas? Volviendo a Facundo, que es la noticia de hoy. Nosotros realmente pensamos que si hubiese una policía sin cierta idea de impunidad sobre sus prácticas, es mucho más difícil que se chupen un pibe y que lo tiren a un pantano un mes después. Es decir, también lo que tenemos que pensar es que esas pequeñas prácticas de hostigamiento, de violencia, y en su otro extremo, de muerte, protagonizadas por las policías, son también el resultado de un conjunto de procesos institucionales que normalizan y naturalizan eso y que descreen de los jóvenes. Esto me parece importante. Tenemos que creerles a los jóvenes. ¿Cómo es posible que cualquier denuncia por violencia policial comienza indefectiblemente por desconfiar de la palabra de las víctimas cuando las víctimas pueden hablar o de sus familiares cuando las víctimas ya no pueden hablar?